Alimentación para vagos. En este vídeo te quiero contar cuáles son mis trucos que puedes usar en tu día a día cuando no sabes cocinar, no te apetece cocinar, pero quieres alimentarte de una forma sana y rápida. Y un breve repaso que es alimentarse de una forma sana y rápida. Pues lo primero es tomar una gran variedad de productos de origen vegetal y que tengan un montón de colores porque cada uno de los colores tiene bioactivos, son micronutrientes que te sientan bien para que todo tu cuerpo, todas tus funciones corporales funcionen a la perfección y te libres de esas enfermedades crónicas. Veo en muchos de mis clientes que no toman suficientes frutas y verduras de distintos colores sino que siempre toman lo mismo A, B y C y ahí empiezan a estar los desequilibrios. Así que ya sabes, come el arcoiris que se llama y también cuantos más mejor, ¿vale? Si pues más de 30 a la semana mejor, ¿vale? Pues estas son las claves. ¿Y cómo vamos a hacer eso de una forma vaga? De una forma... Pues primero tomando frutas, ¿vale? Hay un montón de frutas en el mercado. ¿Tienes de todos tipos? Pues prueba, experimenta. Y ahí ya puedes conseguir un montón de distintos tipos de colores y de alimentos rápidos de consumir. ¿Que no sabes cómo consumirlos? Vale, pues... ¿O te da pereza pelarlos? Pues péralos con antelación, guárdalos en tuppers y así los puedes sacar y picar. Por ejemplo, con la piña o con la sandía, ¿vale? Es un muy buen truco. También, si puedes, lávalos bien y cómelos con piel. Porque en la piel es donde están muchos de los nutrientes. Y el segundo gran apartado más importante, si cabe, son las verduras. Las verduras igual. Hay una gran variedad de verduras. De todos los colores, ¿vale? Pues mira a ver de cuántos colores estás cogiendo y toma todas las que puedas. Y me dices, vale, de eso ya lo sé. Pero para vagos, ¿qué puedo hacer? Pues compra verduras congeladas, ¿vale? Esas verduras congeladas y directamente las puedes echar a la sartén y hacer ahí un stir-fryer, como dicen los ingleses. O un frito, un sofrito, ¿vale? O un salteado de verduras. Le echas unos huevos y ya tienes proteínas. Y puedes comer de una forma rápida. Fundamental las verduras. Además, tanto las verduras como las frutas congeladas, por ejemplo, las bayas, los frutos rojos, son unos alimentos que no pierden propiedades y que además, si miran los ingredientes, son saludables. No tienen casi aditivos, que es uno de los problemas cuando compramos cosas en bolsas en el supermercado. Pero las frutas y las verduras congeladas, en general, tienen pocos o ninguno. ¿Vale? De todas maneras, estate alerta. Otro de los clásicos que me encanta, que siempre tengo a mano, son frutos secos. Y frutos secos naturales. Hay un montón, ¿vale? Tienes las nueces, las avellanas, los anacardos, los pistachos, ¿vale? Las nueces de macadamia. Bueno, los panchitos o cacahuetes no son frutos secos realmente. Son legumbres, pero también son saludables. En general, a no ser que tengas alguna intolerancia a ellos. Pero los frutos secos son unos alimentos que siempre puedes llevar a mano en el bolso, en tu mochila. Y que te dan energía, te sacian. Además, tienen mucha fibra, muchos minerales y vitaminas. Y son muy saludables. Así que siempre tenlos a mano. Eso sí, si comes muchos de ellos, ¿vale? Luego no te infles en la comida. Ellos ya son la comida, son parte de tu comida, ¿vale? Y asúmelo porque te van a saciar. ¿Qué más tienes? Conservas en bote. En los supermercados hay un montón, ¿vale? Justamente de verduras. Tienes patatas ya cocidas, espinacas, judías verdes, tienes guisantes, tienes maíz y un montón. Pues todo eso está ya cocinado. O, por ejemplo, las legumbres, ¿no? Tienes ya lentejas o garbanzos cocidos que puedes cocinar muy rápidamente. Y en 10-15 minutos tienes un plato excepcional. Pues utilízalos porque además es eso. Son saludables y tienen pocos aditivos, que es lo que nos interesa. También tenemos, por ejemplo, las conservas. Como pueden ser las anchoas o las sardinas, ¿vale? Que tienen mucho omega 3. Pues todas estas conservas también las puedes utilizar. Las acitunas, las acaparras, ¿vale? Tienes un montón de utensilios, de herramientas para configurar tus recetas. También, por ejemplo, de postre, tomar yogur natural sin azúcar, ¿vale? Ahora muchos de los productos que tenemos en el supermercado tienes la versión sin azúcar y azucarada. Y casi son iguales. Tienes que estar pendiente a las etiquetas. Si no, alguna vez te puedes confundir. Como me pasa a mí. Voy siempre, ojo a vizor. Pues yogur natural. ¿Y qué eres vago? Pues te echas esas vallas congeladas que tienes ahí siempre. Y que puedes sacar unas cuantas y se las echas. Esto para verano es increíble. Porque además te da ese frescor. Y además le puedes echar, pues, canela, clavo molido, ¿vale? Maca, jengibre. Todas esas especies te sirven para aderezar tus platos. En este caso, un postre con yogur y fruta. También comer productos integrales. Pan integral. Sobre todo el pan que sea contundente, ¿vale? Que no sea blandurrio. Que tenga cuanta más harina integral, mejor. Y si es de otra que sea de trigo, pues, seguramente esté menos procesada. Pero sobre todo eso que sea contundente. Si tienes semillas, perfecto. Pero asegúrate de que las masticas bien, ¿vale? Porque esas semillas son muy nutritivas, pero hay que masticarlas. Si no, pasa por nosotros. Al final las defecamos y no cogemos esos nutrientes. Pero si tú utilizas un buen pan integral y si además te aseguras que sea de masa madre, que tenga fermentos, pues, puede ser un producto perfectamente saludable, nutritivo y que lo puedes usar para untarte un hummus, un aguacate, un aceite de oliva, un montón de cosas. Pues, y lo tienes a mano y haces recetas súper rápidas. Con el yogur también puedes utilizar la variedad del kéfir, ¿vale? Que el kéfir son como un yogur natural, pero que tiene todavía más fermentos. Pues los fermentos, los productos fermentados, como este yogur o este kéfir, nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal a la microbiota que tenemos que se fortalezca. Que las bacterias buenas proliferen y las bacterias malas se reduzcan, ¿vale? También con, por ejemplo, kombucha, que es un té fermentado. Es otro alimento que ya encontramos en los supermercados. Que es una bebida muy saludable que puedes tener a mano, ¿vale? Es un poquito cara, pero si quieres estar saludable y cambiar los refrescos o el alcohol, pues la kombucha es algo que tiene sabor y que es muy saludable. También para tus proteínas, aparte de esas conservas que hablábamos, como las anchoas o las sardinas, pues puedes utilizar un huevo. Los huevos son una fuente de proteína excepcional. Sobre todo si los usas ecológicos, ¿vale? O camperos, que donde las gallinas, pues supuestamente han sufrido menos y los huevos, pues tienen más propiedades. Pues un huevo lo puedes utilizar en muchas recetas. En cuanto tú preparas un plato que esté caliente y le echas un huevo, ¿vale? En uno o dos minutos se hace completamente, o si te gusta poco hecho, incluso lo puedes echar. Después sacas tu plato, le echas el huevo encima, lo remueves y ya se va haciendo. Una solución excepcional. Y ya una variante un poco rara que me enseñó un amigo hace mucho es, bates un huevo, ¿vale? Y lo echas en tu café con leche. Le echas en tu café con leche removido y te lo tomas. Es otra manera de tomar huevo en un café con leche y así ya tienes tu dosis de proteínas, ¿vale? De una manera fácil. Además no se nota el sabor del huevo. Hace que sea como más cremoso. Es otra receta que puedes probar. Y en esta cocina para vacos, ¿qué más puedes hacer? Pues sobre todo, tener tus recetas saludables que sean cortas siempre a mano. Al final del vídeo te voy a dejar algunas de mis recetas favoritas así cortas. También las tienes en mi canal de Receta Rápida, te lo dejo por ahí, en Instagram. Y si tú tienes tus recetas que te gustan, que son saludables, que son variadas y que podrías repetir, ¿vale? Entonces vas a asegurarte de que vas a tener una alimentación saludable. Planificar. Muchas personas lo que hacen es utilizar el fin de semana para cocinar de más y lo van guardando en tuppers, bien sea en el frigorífico o bien sea en el congelador, para irlo sacando a lo largo de la semana. Eso es una solución muy buena porque ahorras tiempo y al cocinar más cantidad luego ya te desentiendes. Tienes que planificar con antelación tanto la compra como el cocinado y luego lo haces. Yo no lo hago así, pero sí que lo que hago es que cuando cocino, cocino de más. Entonces, aunque cocine dos o tres veces a la semana, esas veces cocino de más para así poder repetir ese plato, a lo mejor al día siguiente o dentro de dos días y así ahorro esfuerzo cuando lo necesito para otras cosas. Aquí te dejo algunas de las recetas que más me gustan y que más suelo hacer. Verás de todo, desde desayunos, comidas, cenas, ¿vale? Hay multitud. Una ensalada, los postres que hablábamos, el zumo de gomibaya que me encanta. Pues aquí te voy dejando algunas de ellas con algunas de las recetas. Espero que te gusten. Sigue mi cuenta. Si haces alguna de estas recetas, mira a ver si te gustan y me lo comentas. Y espero que te haya gustado este vídeo de cocina para vagos o alimentación para vagos. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!